Radio BI, al cincuenta y cinco dos veinte. Sus comentarios son importantes en Más Allá de la Noticia. Diez minutos para que nos den las diez de la mañana y así concluimos ahora sí que este espacio de análisis. Señor Salvador Esquedesqueda, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Aguascalientes. Nuevas inversiones para Aguascalientes, más generación de empleo, pero realmente se ven beneficiadas las familias de Aguascalientes. ¿Qué es el bolsillo? ¿Lo ven más lleno que anteriormente? Sí, de entrada sí. De entrada sí impactaría positivamente. O sea, yo creo que ese es el punto. O sea, insisto, el tener empleos, o sea, si de entrada se pudiera generar un gran número de empleos, esto de alguna manera ayuda a que haya mayor circulante en el mercado, haya más dinero y que se ayuden porque, si bien es cierto que tenemos muchos empleados, también es cierto que hay familias donde trabajan tres o cuatro miembros de la familia. Y si donde trabajan tres ahorita está desempleado uno o dos y consigue este empleo, pues obviamente le va a beneficiar a la familia. Entonces, desde ese punto de vista, insisto, yo sí es positivo, pero, insisto, tenemos que trabajar a mediano y largo plazo también. Tenemos que pensar muy fuerte en cómo hacer que esto realmente llegue a un buen nivel de vida para todos. O sea, no hablo únicamente del inversionista o del empresario, sino de la sociedad en general. Y aquí también otro punto importante y que me lo hace reconocer el señor Guillermo Medina. Dice, comenta que los salarios en Aguascalientes están medidos por los sueldos de Nissan, por lo que recomienda que deben de llegar empresas que ofrezcan mayores prestaciones o que Nissan aumente también sus sueldos. Pues a lo mejor se instala o no se instala Nissan. Aún estamos en la espera de que decidan los empresarios. Pero, a fin de cuentas, hablamos de que si se instalen Aguascalientes pudieran tener sueldos decorosos, sueldos que puedan elevar el nivel o la calidad de vida de los aguascalienteses, Fernando. ¿Tú como analista? Pues bueno, van a llegar y van a tener la misma escala de sueldos que tienen ahorita. Que sí, ciertamente, como lo dice en nuestro radioescucha el señor Medina, pues es baja. Y ya lo vimos, esto ahora se mide a nivel de competitividad internacional. Es la tercera parte de lo que gana un mismo obrero en Estados Unidos. Incluso estamos abajo de Chile, que también es un país en desarrollo, donde está pagando a 3.10 la hora en la industria automotriz. Entonces, caray, tendríamos que hacer como un pacto, decir, sí, ven para acá, bienvenido, vamos a echarle ganas, pero un plan de largo plazo, clavarnos en lo que es desarrollo de proveedores locales, fortalecer el capital aguascalientense y la industria. Y bueno, la formación que esté, pues enclavada en que, bueno, sí, sector automotriz y ver qué otros sectores estratégicos. Se hizo un esfuerzo, yo creo que también de intentos, y no sé cuajó, los famosos clústeres en tecnologías de información, en la educación, en la automotriz. Entonces, tenemos como intentos que hay que ir consolidando y que ya no dependa de un gobierno. O sea, que realmente esto sea de 18 años, 20 años, y que todo, más bien la sociedad se involucre en esto y no sean puntadas de nuestros gobernantes. Por otra parte, sí hay una restricción importante que a las familias de Aguascalientes nos tiene que preocupar. Cuando viene una industria de estas, todos estamos felices porque en el corto plazo se nos resuelven muchos problemas. Sin embargo, el problema del agua sí es una restricción muy importante que hay que considerar. Un vehículo se lleva cientos de litros de agua, su fabricación. Y aquí estamos hablando de miles diarios que se fabrican y se van a fabricar mucho más. Se habla que la planta que viene en Nissan es la que está en Nissan en Japón. Entonces, es una planta muy importante. También ellos están buscando, bueno, pues ya descentralizar. Su país ha sufrido mucho últimamente. Bueno, pues están buscando llegar. Yo creo que va a ser muy probable que estén por aquí, dado que tienen, pues bueno, pues todos los elementos para que puedan aterrizar. Antecedentes, una cultura ya arraigada a la Aguascalientes. Son gente respetuosa, limpia, organizada. Vamos, hemos sido muy beneficiosos en Aguascalientes con esta cultura. Sin embargo, no estamos aprovechando el largo plazo y ahí sí tenemos que invertirle mucho más. Yo creo que el gobierno sí es responsable de una política de desarrollo de proveedores fuerte, de la mano del empresariado y sobre todo considerando micro y pequeñas empresas, donde podemos, como decía aquel señor, yo trabajo y todo se me va en mis gastos. Pues sí, pues ese señor tendría que ser una parte de los uniformes y otra persona tendría que ser una caja para los empaques. En fin, yo qué sé, pudiéramos hacer una derrama en cascada tremenda para todo Aguascalientes y también vigilar muy bien lo de la restricción del agua, porque se nos va a acabar. Exactamente, y hablando de conciencia, también otro punto importante, Fernando, es el que estamos viendo que vienen nuevas empresas Aguascalientes, que vienen nuevas inversiones extranjeras. Señor Salvador, pero pues qué tanto hay en el apoyo local. Yo creo que es ahí donde se debe de incentivar e incrementar también el apoyo para todo el empresariado local en Aguascalientes. Sí, es exactamente lo que yo decía, entonces hay que aportar y hay que apoyar mucho al empresariado local que se le ha jugado durante toda la vida, aquí localmente, no importa si hay seguridad o hay inseguridad, si hay cuestiones financieras, hay torbellinos a nivel mundial, aquí seguimos trabajando. Entonces yo creo que hay que apoyar fuerte a los locales para desarrollar nuestras propias tecnologías. Es lo que yo decía desde un principio y esto tiene que ser ya de inmediato y a mediante y largo plazo. Y nos queda nada más un minuto, Fernando, pero qué tanto podría impactar también la crisis, la crisis europea, las crisis económicas en ese tema de las inversiones. Sí, definitivamente, ya lo vivimos, vamos a volver a vivir una experiencia de turbulencia de estos últimos meses, donde lamentablemente casi el 70% de nuestras exportaciones del sector automotriz van a Estados Unidos. Y Estados Unidos es un país que ya se está sosteniendo con alfileres, se sostiene porque su Congreso le aumenta el límite de deuda, viven de deuda. Entonces ya les dio un catarrito fuerte y nosotros ya lo vivimos. En el 2 de agosto, si no les autoriza el Congreso una ampliación de su deuda, hubieran quebrado. Y si quiebra Estados Unidos, pues nosotros mandamos el 70% de los vehículos, Nissan y todos, pues tienen que cerrar las puertas. Entonces, definitivamente, es ya voltear a nosotros mismos al mercado interno y empezar a apostar por los mexicanos, por los aguascalienteses. Ya no estar viendo, pues son salvavidas las inversiones extranjeras, y nos ayudan, pero no podemos ya estar dependiendo de eso. Tenemos que tomar el destino en nuestras manos y decir, en Aguascalientes tenemos que apostarle a nuestra gente, y vamos haciendo, aunque sean pequeñas cosas, pero muy consistentes y de muy largo plazo, para que el día de mañana, pase lo que pase en cualquier crisis extranjera, el golpe sea menor y seamos menos vulnerables al vaivén de los mercados internacionales. Hoy Europa, Italia, Grecia, nos van a dar una sacudida, y finalmente eso repercute en Estados Unidos. Así nos vamos, señores. Muchísimas gracias, señor Salvador Esquerra, como siempre. Muchas gracias. Que se la pase muy bien. Igualmente, Lucero, nos ponemos de acuerdo. Ahorita que terminemos. Fernando, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Lucero. Felicidades. Felicidades. Gracias. Y también quiero agradecer a todas las personas que están haciendo el favor de comunicarse, también al señor Rochave Rangel, a Lourdes Dávila del Congreso del Estado, a todas las personas que han hecho el favor de comunicarse, para darme sus bendiciones y felicitaciones. Gracias a todos ustedes. Así nos vamos, tres minutos, y nos dan las diez de la mañana. Más allá de la noticia, de lunes a sábado, nueve de la mañana, solo por Radio BI 88.7, la estación que da las noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!